¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Oigan, yo les cuento que el día de hoy me quise arreglar porque hoy está bien fresquito acá en Texas, en Houston. Hoy los Houstonians amanecimos en frío porque amaneció fresquito, bien rico. Está todo oscuro ya, el sol no ha salido hoy. Creo que hoy va a ser un día nubladito, pero va a ser un día productivo, un día bonito. Y pues yo me dirijo a mover unas cosas acá de lugar. A ver si nos sentamos por aquí porque... ¡Ay no! ¡Ay miren! Les voy a mostrar esta caja también que me llegó de SHEIN. Miren, me llegó esta caja de SHEIN. Vamos a estar abriendo este paquete misterioso de SHEIN. Nada más que voy a quitar un poquito las almohadas porque las almohadas me están haciendo aquí el bajo. Ahí estamos. Lo que yo voy a hacer ahorita es voy a estar haciendo un unboxing de una caja misteriosa que me llegó de SHEIN. Yo no sé qué es lo que hay adentro. Ya lo abrí y más o menos estuve viendo. Pero pues quiero que lo abramos juntas y vayamos investigando qué es lo que viene en esta caja juntas ustedes y yo. Así es que vamos a comenzar con esto que es lo que me llamó la atención. Y esto sí, ya lo abrí porque lo vi bien. Me llamó la atención porque es morado. Y miren, es como esta toalla. Miren, esto me imagino que es para el cabello. Para uno agarrarse el cabello y amarrárselo de alguna forma. Aquí trae un botoncito, pero no sé si el botón es de adorno. No sé la verdad, pero ya vamos a estar investigando. No, este botón es como para agarrarse el pelo. Miren chicas. Y tú te lo pones acá. Te amarras esto acá. ¡Ay qué bonito! Como para no mojarte el pelo o para no mojarte la espalda cuando ya te mojaste el pelo. Me imagino yo que es así, miren. Miren qué bonito. Es como un gorrito. Y este viene con esta toalla que me encantó porque es de mozote. Entonces uno se la puede solamente como enrollar en la parte de arriba. Y ya cuando te secaste. Y para salir del baño, ya sales tú con la toalla acá. Y tu gorrito. ¡Ay qué bonito! ¡Me encantó! Ahora vemos por acá una cajita. Miren esta cajita. Vamos a ver qué hay en esta cajita rapidito. Es como un estuche. ¿Estuche para maquillaje quizás? ¡Ah no! Este no es un estuche chicas. Este es... ¡Ay qué hermoso! Este es un este... Un organizador de joyas. Miren. Como para cuando uno se va de viaje. Que uno ponga ahí su jarete. O lo que va a ocupar en el viaje. Y está bien bonito porque acá también uno puede poner más cosas. Aquí van los anillos. Miren acá tengo yo unos anillos de casualidad. Aquí los guardo en la noche. Pero bueno. Aquí está como les digo para poner los anillos. Este es para poner anillos así. Miren. ¡Ay qué bonito! Me encantó. Me encantó. Color blanca. Blanquita. Y ahí está el zipper. Ok. Acá veo una banana. Pero... Pero... ¡Ah! Esa es una sombrilla. A ver. Oh sí. Es una sombrilla. Miren qué bonita está. Es una sombrilla. Viene como en un estuche. Y era una banana el estuche. A ver. ¡Ay qué bonita! Miren qué bella está. Ay esta me hubiera servido en el verano que yo iba a traer a MyLenny y caminaba del carro a la escuela. Para que no me asolee tanto. Pero ahorita tal vez en la lluvia porque hay días que amanece lloviendo. Eso está súper linda. ¡Qué bonita está! Ahí les voy a enseñar el botoncito que trae ahí para abrirse y para cerrarse. Es una sombrilla amarilla. Miren qué bella. La verdad es que está súper bonita. Viene con un solo forro. Entonces para esas lluvias que caen con una gran tormenta como con viento y todo eso no creo que sea ideal. Pero para el sol o para una lloviznita me cubre perfecto. Miren. Como siempre se los digo en mis videos. Shein no es solo una tienda de ropa sino que es una tienda de muchas otras cosas. Si estás buscando una funda para tus almohadas, para tu cama. Ahorita que se viene Navidad si quieres como comprar cobertores para tus almohadas. En Shein puedes encontrar varios estilos. Sets. También decoraciones. Creo porque aquí miren ya llevo bastantes cositas. Miren. Ay miren una. Es una frotadora de leche para cuando te haces tu cafecito ahorita en invierno. Y gracias Shein. Miren aquí está. Es grisita. O grisecita. Y me imagino que esta solo se pone acá. A ver. Ahí está. ¿Qué es la batería? No, no trae baterías. Pero me imagino que se necesitan baterías. Estas que serán. Doble A. Triple A. Estas son triple A. Miren está bien bonita. Trae doble ahí. Doble. ¿Cómo se llama? Doble o argollita. Y como siempre les digo yo les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción para que ustedes vayan a Shein y la vean. Ah, esta es una lamparita de silicón en forma de gato. Ay, qué bonita para el cuarto de los niños. Miren ahí viene el gatito blanquito. Me imagino que hay de muchos colores porque en la caja el gatito es amarillo. Ah, no. Esa es la luz amarillita. Ay, me encanta. Está bien bello. Ay, miren chicas. Acá están en diferentes estilos. Esta es la que me estuvieron enviando a mí. Pero hay así y también así. Tan bellas. Bien bonita está esta. Ok, ahora aquí veo otra lámpara. Ok, esta es 16 colores. Dice que trae esta. Esta es una lámpara de USB. Llamas Sunset Lamp. Y viene la cajita pero vamos a ver qué viene adentro. Ah, pero este también es de batería. Pero necesita conectarse. Y eso necesita batería para poderlo probar. Entonces yo lo voy a estar probando. Voy a ver si consigo batería. Si lo voy a estar dejando acá. Cómo funciona, ¿ok? A ver, aquí hay otro. Ay, esta es otra. Otra. Ay, pero esta trae la funda más fácil. Miren. Es otra sombrilla. Miren qué chiquita para darle en la cartera. Ay, me encantó. Está bonita para darle en la cartera. Y ahora uno la abre como la abre. Tiene un botón. Ahí está. Ahí está. Ay, tan mal linda. Y esta sí trae doble forro, miren chicas. Esta sí trae doble forro. Qué bonita. Miren, trae el forrito negro por dentro y las flores por fuera. Amo. Amo, amo, amo. Es chiquitita. Del tamaño de mi mano. O sea, cabe en cualquier carterita por pequeña que sea. Me encantó. Ok, ahora qué veo acá. Este dice que es un... Ok, este es un dispensador de jabón en forma de caracol. A ver. Está súper bonito. Ah, tú lo presionas así. Tú lo presionas así y ya sale aquí el jabón. Miren qué bonito, chicas. Miren. Este es un caracol. Caracol. Mira. Y ya tú le presionas acá y ya te sale el jabón. Chich, 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 chich. Para, como les digo, para el cuarto de los niños. Súper creativo para decorarlo. Está bonito. A ver, acá qué hay. ¿Qué dice esto? ¿Qué es? Una USB salt lamp. Una lámpara de sal. Son estas que tú las utilizas. Ay, qué bonita está. Mirenla para un escritorio de una maestra. Miren, esta está bonita. Tú la conectas y acá tú la enciendes, la apagas. Blanquita de la parte de abajo. Y luego le pones acá la sal. Ay, qué bonita. Me encantó. Está súper linda esta. Un bonito detalle, como les digo, para las maestras. Que cuidan de nuestros niños todos los días. O para tenerla en tu escritorio. Miren. Ahí está. Está súper bonita. Ok, acá veo varias cajas. A ver qué es esta cajita. Esta cajita es otra lámpara. Sí, esta hace como decoración. Y tú acá pones una florcita para decorar minimalísticamente. O una vela. Ah, me imagino. No, creo que sí. Una florcita. Es como un jarroncito este. Voy a traer una flor. No sé si tengo acá una flor. Acá no tengo. Pero ya voy a ir a traer. Tú la pones. Le pones una florecita acá. Y se ve chocho. Bien bonito. Ok, la vamos a guardar acá. Esto es lo que viene acá en la cajita. Bueno, esto no. Porque esto ya lo voy a poner ahí. Creo que sí para eso. No estoy segura. Pero yo creo. Y esta caja viene con mucho Durapax. Y creo que esta es otra lamparita. Sí, es una lamparita. Miren qué bello. Miren qué bonito, chicas. También para un cuarto de tu hijo. ¡Lapá! Mira, pibes, una lamparita. Ya lo voy a poner en tu cuarto, ¿ok? Claro. Está bonito, miren. Miren qué bello. Ok, a ver aquí. Aquí es que más hay. Ah, creo que este es otro organizador. Pero este es celeste. ¡Ay, qué bonito! Miren. Este es celeste. Y es así como de brochecito. Uno lo abre acá. ¡Papá! Y miren. Aquí tiene para los anillos. Acá para otras joyas. Y este es como para los aretes. Miren qué bonito. Y acá trae para los collares. Me imagino yo. O cadenitas. Pero este, como les digo, es celestito. Entonces, ¿qué más hay? ¿Esto qué es? ¿Este es un mantel? ¡Ah, no! Este es una funda para un cojín. Ven que les digo. Ellos tienen fundas para cojín. Y este está bien grueso. Miren, este está chulo para primavera. Miren. Miren qué bonito el diseño. Ahí son unas florecitas. Si no estoy mal, sí son unas florecitas. Está bien bonito para primavera, miren. ¡Wow! Digo, ellos tienen así para cualquier estación del año. Si tú andas buscando decorar, pues lo puedes encargar ahí de Shein. Y a unos precios bastante accesibles. Miren, esta es una toalla. No. Esta es una alfombra. Miren, como les digo, igual, si ustedes tienen el baño de sus hijos, miren qué bonita está esta alfombra. Me imagino que tienen otros diseños. Yo ya voy a ir a cambiar la mía. Ya la voy a ir a poner allá al piso de mi baño porque tengo que también lavar mi alfombra. Entonces voy a estar poniendo esta en lugar de la que tengo. Entonces la voy a dejar aquí afuera. Está bien bonita. Y ahora, lo último, esta bolsa. Aquel ya va a jugar con la... ¡Qué chivo! Este es un travel... ¿Qué será? Un travel packing cup set. Es un travel set que es como para poner los... Pues sí, los calcetines, zapatos, todo ordenadito de esta forma. Miren, acá ellos mandan siempre como ideas de cómo tú lo puedes utilizar. Todas estas piezas. Miren, ahí está. Miren qué bonitos. Si yo hubiera sabido que esto existía, yo no siquiera sabía que esto... Que esto existe. Ay, Jenny, por Dios. Miren, acá vienen seis, ¿verdad? Uno, dos. Este es como para zapatos. Miren, para zapatos de los niños. Nada más los cierras ahí o para lo que sea. En realidad, para calcetines, para trajes de baño. Porque esta es así como impermeable, creo, esta tela. Esta es una bolsita. También como para medicinas o para ropa interior. Cremas, bloqueador solar, si vas a para la playa. Y esta es así como para poderla colgar. Si vas en el clóset y la cuelgas. Esta también quizás será para los zapatos. Ah, sí, este es para los zapatos. Esta es para la ropa. Miren, es para la ropa. Y está así como su agarraderito. Tú metes aquí la ropa bien enrolladita. Y ya la llevas organizada en la maleta. ¡Qué nice! ¡Qué cool! Yo no sabía que esto existía. Ay, no, Dios mío. Qué bonito está esto. Esa está grandecita. Y está esta otra que está más grande. También para ropa. Y está en la que viene. Que también está, pues, también más grandecita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y me gustó mucho todo lo que ellos me estuvieron enviando. Yo quiero, number one thing to do, es darle gracias a Shein por mandarme esta caja misteriosa con tantas cositas tan bonitillas. Por tanta cosita tan bonita que me estuvieron enviando. La verdad es que yo les agradezco mucho el apoyo, el cariño y la confianza de estarme enviando a mí sus productos. Ya sea para ropa, para organizar la casa, para decorar la casa. O de ropa, cosas personales. Esto me gustó bastante. La verdad es que la voy a estar utilizando. Y voy a ver si le pido una a Myleni para que ella también tenga una o que ella use eso. Pues nada, chicas. Espero que el video del día de hoy les haya gustado este unboxing de una caja misteriosa de Shein. Muchas gracias por darme su like, su comentario, por suscribirse al canal. Yo sé que hay muchas que se suscriben, luego no se suscriben, luego se vuelven a suscribir. Y así estamos, pero no pasa nada. Esto a mí me sirve bastante porque me ayuda como a tener algo que hacer durante mis días acá como ama de casa. Aparte de todo lo que tengo que hacer, claro está. Pero pues nada, muchísimas gracias por la confianza. A Shein por estar me enviando estos productos. Yo como siempre se los digo, acá les voy a estar dejando en la cajita de descripción todos los links de todo lo que me han enviado. Ya les voy a mandar un email para decirles que ya recibí, ya abrí la caja y ya me pueden enviar los links para yo compartirlos con ustedes. Al igual que el código de descuento, se los voy a estar dejando por acá en la cajita de descripción, acá abajo, por donde están los comentarios. Ahí está una cajita que ustedes dicen ver más y ahí sale el descuento, los enlaces y todo eso para que ustedes vayan a ver precios, si hay diferentes colores o ahí a vitrinear, a vitrinear en línea. Y pues nada chicas, muchísimas gracias a ustedes porque si ustedes no me vieran o usaran mi código de descuento, no me dieran su apoyo, pues quizás esto no sería posible. Así que pues sí, las agradezco muchísimo a ustedes. Espero que el video del día de hoy les haya gustado pasar este tiempito conmigo. Si fue así, no se olviden de dejarme sus likes, su comentario, de compartirme acá. Salúdenme, no se vayan de mi casa sin saludarme, sin dejarme ahí un hola para que podamos estar hablando un poquito más. Y si quieren pueden compartir el video con sus familiares y amigos y también en sus redes sociales. Así es que nada, si Dios nos lo permite, nos presta vida y nos veremos en un siguiente video. Chau, chau.